En Girona, un juez ha imputado al piloto que arrojó 1.500 litros de agua a un fotógrafo belga que ya ha salido de la UCI. Le atribuye un delito de lesiones cometidas por imprudencia. Todo apunta a que el lanzamiento fue acordado entre la víctima y el piloto por el famoso reto de echarse agua helada en la campaña de donación de fondos para la ELA. Lo hizo desde una avioneta propiedad de medio ambiente y cedida a los bomberos durante la campaña contra incendios.